Sí, el dato fue más bajo de lo previsto, de hecho nosotros habíamos medido 3,5 para la Ciudad de Buenos Aires. Las diferencias se observen básicamente, digamos, los hechos principales son, alimentos es lo que más creció, arriba de 4,5, depende de alimentos, la parte de bebidas. Lo que marca INDEC es una baja apreciable en algunos de los capítulos, hubo una baja en algunos medicamentos en la cuarta semana de diciembre, eso pega totalmente en enero. El capítulo de salud, por lo tanto, para INDEC le da negativo, nosotros lo medimos algo positivo, porque aparte de algunos medicamentos hay otras cosas que subieron. Y lo que se observa es, hay algunos rubros en el capítulo de vivienda, de costo de la vivienda, que lo tiene, que midió muy bajo, INDEC. Pero en todo caso, digamos, dado que esta es la medición, es la medición oficial, el 2.3% a nivel general, el casi 2% en el Gran Buenos Aires, marcan una diferencia sustancial respecto de los meses anteriores. La inflación núcleo está un poco por debajo del 2,5. Eso también, tomando estos datos, es una buena medición. Hay que tener en cuenta que la parte de precios regulados está muy baja, porque todos los precios, todas las tarifas en general están en cero. Los precios regulados le dieron 1%, nosotros habíamos medido 1%, porque hay algunos precios, salud por ejemplo, algunas cosas que crecieron, algunas cosas de educación, pero en general todo eso tira para abajo la inflación. Eso haría que febrero repita un número relativamente bajo, porque siguen los congelamientos de la mayoría de los precios.